Y dices, hola No, no, no Una Dos Hola cutilla Bueno, vamos al bautizo de Daphne ya Como pudisteis ver en el vlog de ayer Que le cogimos una cosilla Y llegamos tarde, para no vayar con nosotros A ver que es por culpa de quien, Martina Tú, claro que sí Y nada A ver si podemos llegar a tiempo Y bueno, ahí tenéis a mamá con su monito Muy guapa A mí sí A Martina con su vestidito Que le hemos tenido que añadir esto Y los zapatitos, aunque compramos sandalias Porque está el día Un poquito negro Aunque no hace frío Los zapatos tampoco, es que le hagan muy a juego Sí, pero es que Esto se le ha quedado flojo Pues sí, cuchufletillas, hacía tantísimo Que no me había tan arreglado, me ha dicho Jonathan Alísate el pelo, que hoy me apetece Vértelo liso, tal, porque le he dicho que hago ¿Me lo onduro o me lo liso? Se me ha dicho que el liso Me he puesto estos pendientes Que me los dejó mi tía Pero yo me adueñado de ellos Son preciosos, me encantan Me he echado así el pelito para un lado Muchísimo Y nada Así voy De maquillado Pues es que dice Jonathan Que por aquí me deja maquillaje Y no me lo he debido difundir bien Y se ha quedado como negro A ver si ahora cojo una toallita o lo que sea Y me lo quito O yo que sé qué Voy a dar rollo Y luego este mono En negro Que dice Jenny que le gusta muchísimo Como me queda A ver si luego hay un espejo o lo que sea Bueno, a ver Toma Jonathan Para que me veáis vosotras A ver Es bastante largo De pata de elefante ¿No? Se llama así creo De pata de elefante Con el escote así en cruz Y luego esta blazer en color rosita Porque esta ya la tenía Y nada Pues eso son chupretillas Que ha venido el trambienta Llevamos directamente a la iglesia Porque bueno Pues ya llegamos tarde Como siempre Nosotros somos muy tardones Y me hubiese gustado Enseñarnos en casa Pues en los trajes Y eso sin poner Y tal Y explicándoos un poco De dónde son Pero es que no nos ha dado tiempo Porque bueno Las que tengáis hijos Ya lo sabéis Pero es que es súper complicado Hacerlo todo De prisa Es un rollo de verdad La hemos bañado La hemos vestido Luego a nosotros Comer la comida Y todo ese tipo de cosas Y es que no nos ha dado Nada, nada de tiempo Bueno ya hemos llegado Vamos a entrar a la iglesia Sí hijo Llegamos un poquito tarde A ver si con un poco de suerte Hay más niños Y vemos a Afne Así que nada A ver yo creo que Yo que sé Entre que se retrasen y tal Y supongo que La van a bautizar con más niños A lo mejor Por lo menos la vemos Que cuando la echan en agüita Y todo ese tipo de cosas Que es lo que realmente Importa Nos gusta Bueno La misa ¿No? La misa del bautismo Y va súper guapa Dabne Sí Se parecía muchísimo Al traje de Martín Y le he dicho A Natalia ¿Dónde las compré? Y dice Pues al final Lo compré Donde tú compré Este es el de Martín Y tal Bueno que no lo compró La alma de Jonathan Es verdad Lo dices No me he dado cuenta Sí Se parece un burbazo ¿El qué? El traje Se parece un burbazo Sí Se parece un montón Lo que pasa es que Las flores que llevaban Son de color Ines Y las de Martín Eran en color Gris Crudo ¿Veis? ¿Sabes? Es muy muy parecido Y me preguntó Y le dije Pues has mirado tú En la mercería Porque lo compré En una mercería De por aquí Y por lo visto Pues la he comprado allí Así que genial La verdad Es que Jonathan Tampoco quería Cuando bautizamos a Martín No la quería tampoco Bautizar con el típico clase O sea Con el típico vestido clásico De bautismo ¿Sabes? Entonces le compramos Uno un poquito más Informal Pero que está Muy bonito Muy muy bonito Y bueno Pues Martín No la veis Porque se ha ido Con unos compañeros De Jonathan del trabajo Que tenía una nena Y ha decidido Irse con ellos Claro Acercamos al sitio Donde van a Vamos a tomar algo Y tal Y ellos Pues como van en coche Pues nosotros Nos vamos andando En un momento Y han dicho Ay no íbamos a Martina Y Martina quería Sí A mí nos trae Pues mira Fantástico Que pues eso Que está relativamente cerca De la iglesia Así que nosotros Vamos andando ¿Qué ha salido de casa? Se ha quedado frita Y toda la misa Ha estado frita ¿Y por qué esto No lo tienes estirado? No sé Mirad Bueno ahora está empezando A abrir los ojitos Te estira los pies Uy Uy Y la llevaba yo ahí Comprimía Mirad que guapa Va mi niña Estas Medias Son del bautizo De Martín Las zapatitas También son del bautizo De Martín Y la diadema Y la diadema Y creo que la Rebequita también La de Rebequita también No Esto si lo traemos Tenemos series de flores Igual que Martina Una vez Había que aprovecharlo De sacar un poquito de partido Vamos que si la llegamos Porque Martina La bautizamos Con pues esos Cinco para seis meses Seis Sí No Cinco meses Cinco meses Fue el El nueve de mayo Claro Y nació el dieciocho de noviembre Diciembre, enero, febrero, marzo, abril Quedaba todavía para seis meses Que guapo va mi Kari No todos los días Le podéis ver con una americana Y camisa Voy a poner zapatos Perdonadme, eh Pero me hacen daño Me he tenido que poner No me ha crecido el pie Pero no sé O sea O sea Para ser Jonathan No podemos pedir más Vale, o sea Que ya vaya con una americana Y con una camisa Si me hubiera puesto zapatos Me hubiera puesto pajarita Pero es que no Él decía siempre Que cuando nos casasemos Que iba a ir de chándal De chándal De chándal con americana ¿Sabes? Que el chándal con americana Siempre lo decía Un traje de chándal Incluso Creo que hasta Un momento Pues rollo el pijama De cómo conocí a vuestra madre De... Sí Barney De Barney Que es de... ¿Sabes? Es un pijama con traje Así Pantalones Que pueden así de vestir Pero en plan cagaos Luego, sí Ahora sí hay muchos Hay muchos chinos Y tal Así cagaos Pero como al final Fue al corte inglés Con mi abuelo A mirar el traje O ves Nada Y luego si no te lo pones Al corte inglés Te empiezas a medir De aquí De allá El traje de al corte inglés Lo compráis Martínez Cascarón de huevo ¿Me moví? Ah Está muerto Se está pasando pipa Llama que tal tenemos ¿Qué pasa? Mira como hace Chocala 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 Dale un cachito de pan Chocala Chocala Puñito Paaam A ver Rosa, ¿no? Un grazo De billeta ¿Por dentro o por fuera? Por el pie Menos mal que el nombre Como no es largo tampoco Bueno, cuchupletillas Me he salido A dar una vueltecita con Mía Porque la pobre está súper irritada No consigue dormirse Y es que entre el follón que hay dentro Encima hay fútbol Y están todos ahí súper emocionados Porque si gana el Madrid Gana Liga Bueno O sea Hay un follón increíble Y estoy aquí dándome un paseíto por afuera Con Mía Mirad mi niña Está ahí medio medio ya dormidita Y nada La verdad es que nos lo estamos pasando súper bien Y un ambiente increíble Súper bien, súper bien Los detallitos Bueno, estos son los tacones Porque yo ya me he puesto Manoletinas Ya no aguantaba más Y mirad Es una muda Porque Martín se ha hecho pis encima A la pobre Y traía aquí una mudita de recambio Y mirad Me han regalado esto De hecho Son a cada uno A Martín, a Jonathan y a mí Súper guay Ay, ay mi niña Ya me muevo, cariño Que soy muy pesada ¿Verdad? El 5 del 2017 Luego está súper chulo Mirad Está hecha a mano Creo que todo lo ha hecho Natalia, eh No estoy seguro Pero creo que todo lo ha hecho Natalia Y está súper guay Es un zapatito Con dentro caramelos E igual pone Daphne El 21 del 5 del 2017 Y está súper chulo Nos han regalado Esta fotito de recuerdo A ver si la puedo sacar Que mirad Me diré que no está bonita Me encanta Sabe preciosa Pero igual Daphne está espabiladísima Y está Vamos, la tía Para comérsela Para comérsela Lo bonita que es Así que nada Voy a ver si se duerme Y entro con los demás Esto es lo que le hemos regalado A Roberto y a Natalia Mirad que chulo Es una caja Un baúl Y es para que cuando empiece a comer Mirad Súper bonito Yo no puedo Mirad Paveras Y el juego De Precioso Con las cucharitas Y esos pelitos locos Uy, qué bien cantas Ya Oh, ya Muy bien Subimos en la calle Ah, no veo Ah, no veo Nada Y yo, yo No sé nada No sé nada Voy a enseñar a mamá Su nada mamá Yo no voy a enseñar a la mamá ¿Sí? Su nada mamá Y su nada mamá Su nada Acordeo Yo no aguanto más Ah, no es de chipiona Mira qué guapa Tavi Nació ahí al lado de Qué me la recuadra Está preciosa, mi chica Está preciosa, mi chica Parece que te vas a casar Ya está Y el día de la sal Este año Aquí Aquí está el papi orgulloso ¿Dónde está? Aquí Ay, mira Sabemos nosotros reflejados Que no te vas a comer mi dedo ¿Que no? Tienes un tete aquí, mira La boca Sí Ya la he visto con la jirafa Sofino Vale, no Martín Martín, a nos llevamos a Dafne ¿Te lo llevamos a casa? No te he sufrido No, no 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 ¿Te gustan? Ya no se lo quitan ¿Vas? Sí Ay, madre Pues no andas tan mal Más quisiera algunas Andas así Para Anda mejor que yo Oye, Filipo Ya andas más con ellos que tú Uy, papá Lo estoy flipando ¿Qué es esto? ¿Salgo yo? Mira Me estoy dando la mano Una que ya ha caído rendida Y mía, la pobre está súper cansada también Con esa pies de cita tocando la barba de papá Es que ahora ha cogido la manía de que se tiene que quedar dormida Tocando la cara, ¿verdad? Fruto contigo, ¿eh? Sí Tienes la manía, tienes la manía, oye Bueno, Guchuple, tía Bueno, nos lo hemos pasado súper bien La verdad es que había un ambiente súper bueno Sí, nos lo hemos pasado genial Sí, nos lo hemos pasado genial Y luego a última hora ya han puesto el Madrid El fútbol Sí, contra el Málaga Que, bueno, era un partido más especial Porque si ganaba el Madrid, pues ganaba la Liga Y ya pues había más de ambiente Porque unos eran de la Red y otros del Barça Otros del Madrid Y nada Y ya estaban súper contentos porque ha ganado el Madrid Claro, hombre Y se quería ir a las Cibeles Sí, pero no A celebrarlo Pero no, porque ninguno de mis amigos se quiere venir Bueno, es que, bueno Roberto sí quería Pero mañana a las 5 de la mañana se tiene que despertar Y Fran, porque es un perro No quiero venir a ser Sí, Fran no quería ir Y lo demás es que son de otros equipos Pero bueno, eso no sabes Para que luego cuando quieran Pues tú no vayas No, sí, iré Pero Pero bueno, así que enhorabuena A todos los que seáis del Real Madrid Por supuestísimo Y a los que seáis del Barça De la Red y la Real Sociedad O de cualquier equipo De Villarreal Pues otro año ganaréis No os preocupéis Pero este año ¡Sí! ¡Qué loco estás! Oye, nada Muchos plenillos Estamos un poco cansados Y creo que vamos a cerrar ya Blog de aquí Aquí No sé la verdad Que va a salir De todo esto Porque O sea Es que A ver Le hemos preguntado Obviamente a Roberto y Natero Si nos importaba grabar y tal Porque en realidad Allí ya todos sabían Que grabamos Y todo eso Y nos han dicho Que no Que no había ningún tipo de problema Pero es como que Que estamos Es que estamos con la gente Y pues Se nos soñó Y me cuesta También sacar ahí delante De Sabes de todo el mundo La cámara Me da un poco de vergüenza Pero O sea Nos lo hemos pasado genial Entonces No sé que me saldrá de esto Pero bueno Aún así Ya mañana Vuelta A la rutina Y nada Pues eso Que espero que os haya gustado Si es así Dadle al like Si es así Dadle al like Dadle al like Suscribiros al canal Para seguir viendo Los vlogs diarios De lunes a viernes Un beso Gigante Y nos vemos el próximo ¡Sí! Hola Hasta luego ¡Sí!